Bueno, hola, soy Claudia Cortés, soy dueña administradora del Café de la Candelaria. Estoy con Paulina Ureta, que es dueña de la casa. Este Café es un proyecto muy bonito que nos identifica, que busca encontrar un lugar acogedor en todo el sentido de la palabra. Ahora, dentro de ese concepto, nosotros también buscamos que este lugar tenga productos gourmet de calidad, pero que tengan un sabor muy casero. Bueno, los dejo invitados a un lugar donde no hay segmento, donde todo aquel que quiera, independiente de su edad, va a encontrar en el Café de la Candelaria un lugar acogedor y productos que le van a gustar. Los dejo invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!